¿Qué quiere? ¿Dinero? Ponte a trabajar, como todos trabajamos. Me dice que yo lo debo estar hablando ahorita, ensuciando el nombre de Rogelio. A Fedra la metimos a terapia, Casa Azul, y se fue. Y eso pasó, y yo le dije, no, no, Fedra, eso no pasó, es ni de todas las cosas. Una nueva polémica ha llegado para quedarse, a pesar de que este reconocido actor ya no se encuentra con nosotros en este plano, pues una de sus hijas se ha encargado de emitir una serie de declaraciones que no dejan muy bien parado al actor. Se trata entonces del querido y recordado actor Rogelio Guerra, de quien su nombre nuevamente ha generado contenido en el mundo del espectáculo luego de que su hija, Fedra, se encargara de emitir una serie de comentarios bastante fuertes sobre él. ¿De verdad que salga? Así que a pesar de que ya él no se encuentra con nosotros en este plano, su nombre nuevamente se ha hecho tendencia luego de estas declaraciones. Declaraciones que incluso no solamente han causado polémica en el mundo del espectáculo, sino también dentro de su propia familia. ¿Yo lo debo estar hablando ahorita? ¿Ensuciando el nombre de Rogelio? Y que todas esas historias que dicen que Rogelio era un buen padre, no son ciertas. Pues según en palabras de Fedra, él estuvo permitiendo que su madre la sacara del país sin su consentimiento. Me consta cómo era su mamá. Sin embargo, la otra versión de la historia es la que cuenta la viuda de Rogelio, Maribel Robles, quien menciona entonces que todo lo que dice Fedra no es del todo cierto. Después del amor de mi papá, hacer este circo. Sin embargo, Fedra no ha perdido la oportunidad de hacer nuevamente hincapié en el hecho de que su padre permitió que le sucediesen muchas cosas. Mi mamá me dijo, tu papá escogió dinero, él sabía que te iba a llevar. Además, Fedra también estuvo mencionando que ahora que sus padres no se encuentran con vida, ella ya se sentía libre de poder hablar y contar su verdad. Yo puedo decir lo que no pude, o sea, no, no estoy afectando su carrera. A pesar de que Fedra vive en los Estados Unidos, desde que su mamá la sacó de México cuando era tan solo una niña, ella sí estuvo buscando regresar al país para reencontrarse con su padre. Sin embargo, según lo que ella menciona, Rogelio la estuvo rechazando y fue algo que a ella la desanimó. Yo me voy a los Estados Unidos pensando que mi papá no me quiere, por eso yo regresé con mi acta de nación. Sin embargo, la otra hija del actor, llamada Hildegard, estuvo mencionando que en efecto ella coincide con ciertas cosas que comenta su hermana. Claro que se le buscó, mi papá la buscó. Pero también estuvo destacando que esto no implicaba que ella se dedicara a hablar de la manera que está hablando de su padre. Se le dio lo que en el momento había. Y evidentemente también Hildegard estuvo mencionando que ella no minimiza lo que vivió su hermana. Yo jamás voy a minimizar lo que ella vivió. Pero lo que sí quería pedirle en este momento es que dejara de hacer este tipo de declaraciones que no tenían sentido. ¿Qué quiere? ¿Dinero? Ponte a trabajar. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.